Para aquí tu espartano Tu espartano, tu centenario ya llegó Tu espartano, tu gloria en la historia quedará Un rojo y blanco de apagas mario, gole de amor En la fusión eternamente recordará El 84, la Cosa Perú, por Jaime y Tempo fuiste a abrazar El mito barba, el mito vera, tu dirigente sin igual Y entre tus vidas, tu voz a ti Tu cabrón, que viste a pasar Y por no partir, tu ordenador Tu espartano, tu centenario ya Vamos, vamos, espertano Con esa barra y juntos nos Tu espartano, por no serrano Y a la gloria que encontró Varios planes de cerrado Tendrán en tus cuadros Y con machaco serrano Recibido tuvo problemas Para aquí espartano, esta polquita Tu espartano, tu centenario ya llegó Tu espartano, tu fuerza y gloria en la historia quedará Tu rojo y blanco de apagas mario, gole de amor Que la afición eternamente recordará En el 84, la Copa Perú, por Jaime y Tempo fuiste a abrazar Luzito barba, el mito vera, tu dirigente sin igual Y entre tus vidas, tu voz a ti Tu carbón, el mito es pasar Cuéntanos, marco y juntos nos Cuéntanos, tu espartano, tu creciera Vamos, vamos, espertano Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos Que a la gloria que encontró Varios planes de cerrado Me integraron con el cuadro Víctor Pachaco, cerraron Hoy la presidiendo por Dios Es...